Nos seguimos en agritotal.com, es hora de hablar de mercado de granos, para eso nos visita Diego Pazzi, técnico de Logaltecnos. Diego, ¿cómo estás viendo el mercado? ¿Qué está pasando particularmente con la soja? Estamos con cierto desfasaje entre lo que es el mercado local y el mercado internacional. ¿Qué está pasando y por qué se está dando esto? Hola a todos. Sí, en los últimos días vimos cómo y en las últimas semanas cómo el mercado de Chicago tuvo fuertes subas, básicamente por un aumento de las exportaciones del país y eso hizo que los stocks estén muy ajustados en Estados Unidos. Ahora, localmente las cosas son diferentes, tuvimos prácticamente todo el tiempo antes de cosecha por debajo de los 300 dólares y con estas subas sí se logró llegar a los 310, en algún momento tocó los 320, muy poco tiempo, pero la realidad es que estamos internacionalmente en valores máximos y acá estamos en 310 dólares. La realidad es que hoy no te están pagando lo que te tendría que pagar tanto la industria como la exportación, básicamente porque hay mucha soja, la producción va a ser buena más allá de estos inconvenientes que tuvimos con las lluvias y demoras en la cosecha, algo se va a perder, todavía es muy pronto para hablar cuánto es el impacto de eso, pero la producción va a estar por encima de los 50 millones de toneladas y el productor por estar el precio debajo de los 300 y que era una compañía complicada y demás, la verdad que ha avanzado muy poco en lo que es coberturas. A la fecha creo que llevan vendidos el 22% cuando campañas anteriores estamos hablando del 40%. O sea que esto, la demanda lo sabe, con lo cual sumado a la alta necesidad de venta por parte del productor, se han usado muchas las tarjetas de 180 días libres y demás, o sea que va a haber que pagar todas las cuentas en junio o julio, con lo cual el productor va a tener que vender soja o otros cultivos. O sea que es una situación extraña, digamos, porque no se vende y el precio se baja porque implícitamente se sabe que la soja está aunque todavía no esté vendida, digamos. Sí, pero se cosecha y se va vendiendo, o sea, entonces la idea sería, sabiendo que te están descontando, que te podrían pagar alrededor de 330, 340 dólares por la soja disponible, que es un buen valor, por ahí la idea es posponer la venta de soja, posponerla no significa no cubrirla, o sea, por ahí PUD sobre noviembre o alguna otra herramienta de cobertura, y las necesidades que tengamos para pagar las cuentas, por ahí pagarlas con otro cultivo, puede ser trigo, cebada, si queda, girasol, fue muy poca la producción de girasol, pero hoy también te están pagando lo que correspondería pagarte, o sea, usar esto de lo que te tendría que pagar como un indicador de qué vender, ¿no? Hoy en soja estamos muy descontados, por ahí sí pasarnos para adelante, tratando de, por lo menos que nos paguen lo que nos corresponde. Y en el caso del maíz, ¿qué pasa? Hoy en día ya se habla de las dos cosechas, o sea, ya el maíz tardío está tan instalado que está pegando fuerte en lo que es el mercado. ¿Cuál es la foto de hoy y qué es lo que se espera para junio, para la cosecha? Sí, en los últimos días vimos cómo el precio del maíz disponible superó los 170, 175 dólares, y el precio del maíz tardío estuvo en los 160, 160 y algo, ya marcando una diferencia totalmente entre ellos dos. Obviamente la proporción de maíz temprano en esta campaña fue muy baja con respecto a los años anteriores. Antes hablábamos de un 40% maíz tardío, un 60% temprano, la campaña anterior fue un 50 y 50, y este año vamos a algo del 40% o 30% maíz temprano contra el resto. En superficie, hay que ver qué pasó con los rendimientos porque le pegó la seca de diciembre. Sumado a eso, el tema de los rendimientos, con la seca de diciembre, dinero y la hora de calor, también hicieron que los rendimientos fueran muy por debajo de lo esperado. Con lo cual, maíz temprano hay poco. Como país, nosotros, la ventaja que tenemos en lo que es exportaciones, siempre entramos en cola de cosecha, y ya los últimos que portábamos eran nosotros con los maíces de abril, y sí, la demanda internacional nos venía a buscar ese maíz. Ese maíz hoy hay muy poco, tenemos también la demanda local que está activa, y ese maíz temprano se va a pagar. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el maíz tardío? Hay una gran proporción y, por suerte, los rendimientos van a ser superiores a los esperados en muchas zonas. O sea que estamos hablando de una gran proporción, y también lo mismo, como dijimos en Soja, hay pocas ventas, y puede haber una aluvión de venta de maíz, va a ser complicada la logística. ¿Conviene cubrirse hoy? Hoy conviene cubrirse, armar la logística, queda tiempo todavía, todavía queda todo el mercado climático de Estados Unidos, que es el que puede llegar a pegar, pero hay que saber que en el momento que nosotros estemos cosechando el maíz tardío, también lo está haciendo Brasil, o sea que va a haber una gran oferta de lo que es maíz, posteriormente Ucrania, y sí después Estados Unidos. Con lo cual, es probable que si se dé al mercado climático, las uvas se vean muy reflejadas en el mercado de Chicago, y localmente, por esto que estoy diciendo de Brasil, y por la gran producción local, no acompañe tanto lo que es el mercado internacional. Por eso, podemos hacer ventas de lo que es maíz, y comprar coles en la medida afuera, sé que es complicado con todo el tema de las restricciones, y después también hay otras alternativas, que no es cobertura, pero por ejemplo lo que es basis con Chicago, que marcás una diferencia entre el precio de Chicago y local, si subo el mercado internacional, acompañás en esa proporción a Chicago. No es cobertura, pero sí te quedás atado al mercado de Estados Unidos. No son malos valores los 160, 160 y algo, pero nos gustaría agarrar algo más, y tratar de agarrar el mercado climático de Estados Unidos. Carísimo, bueno Diego, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.